El Ministerio de Antigüedades de Egipto asegura haber hallado fragmentos de un coloso que representa al faraón Samético I, una deducción a la que llegó tras la revisión de los jeroglíficos inscritos en las piezas, aunque no disponga de una confirmación al 100%. Estamos en capacidad de decir que es una estatua del rey Samético I de la XXVI dinastía del periodo tardío, aproximadamente en el año 650 d.C. Los restos fueron encontrados la semana pasada en las profundidades de un templo de Ramses II, en la zona donde antes se erigía la antigua capital faraónica de Heliópolis, hoy un distrito de clase trabajadora en el Cairo.